Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Hoy llegaste tú y de mi amor Me adueñaste sin pensar A ti corrí y me entregué como un loco Y sin pensar que tú después me puedes amar Y que tu amor tú me puedes dar Si me puedes amar Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Sin importar voy a luchar No sé encontrarte y al final Besar tus labios y ojo así Respondas a la vez y hacerte mía Y encontrar la luz Si la que amo eres tú ¿Dónde tú estás? Voy en la ciudad y tú no estás Como un loco dando vuelta Ni el first day tan alto Me subiré a las estrellas No te encontré, tú ya no estás Por ti mi amor Por ti mi amor Voy a América Voy a América Y ahora estás lejos y no aguanto más Even if you're on the moon I won't fight hasta que tú Regrese y me pueda amar Sin importar voy a luchar No sé encontrarte y al final Besar tus labios ojo así Respondas a la bestia Hacerte en mí Si hay encontrar la luz Si la que amo eres tú ¿Dónde tú estás? Yo, Abbie Let her know My Sally Ay, amor, no seas mala Por favor, échate pa' acá Que yo te quiero Hacer un TG Let me love you Don't be cruel Besar tus labios Y al final Seguro que te va a gustar Besar tus labios Ojo así Respondas a la bestia Hacerte en mí Ay, encontrar la luz Si la que amo eres tú ¿Dónde tú estás? Ay, 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 ay